Ya, muy buenas a todos Buenas gente, ya empezamos matando Si, ha habido un fallo Y es que le he dado sin querer Al invocar al ojo, entonces hemos tenido que empezar rápido Hijo puta Te aspeto eso de ese gráfico de la mañana Lo que ha sido, el aviso que le he dado a Nimaque Que le he dicho, no te asustes Porque empezó a decir, muy buenas a todos Y darle, pues no Yo tenía la genial idea de darle antes Porque si, porque soy así Eh no, súbelo, tío, súbelo Es lo que intento Ya la he liado, tío, ya es que soy un liante Cuando aquello que he invocado al ojo cuando no debería haberlo hecho Suele ser a las 5 de la mañana, festo, tío Sí Eh, muere, muere Ojo, muere, muere Vamos a matar primero a los pequeños, que le dan por culo que te cagas, tío Toma, no puedo tirar granada Hombre, no creo que la casa lo agradezca Por cierto, otra cosa que queremos comentar es que Por fin toque entre otro día Y ya nos ha dado El pico Sí, es un guarro, nos quería dar Así que Oye, le ha metido al NPC Que ahora será más fácil Ahora solo nos queda Me cago en el ojo Ahora solo nos queda Ir a la corrupción Romper dos Mierdas de esas Mientras sea de noche Que es una cosa que hay que tener en cuenta No era que tenía que ser de noche para que caiga el meteorito No, con romper dos Cuando llegue la noche cae el meteorito Ah, vale, vale No voy Mineral 49, demonio 49 de vez pasa A mí me ha caído 19 Vamos a juntarlo todo Eh, ¿dónde está? No sé Yo cogí el 19 A ver si era eso lo que has visto Es verdad que lo puedo ver de tu equipo Claro Es un guarrillo, ¿eh? Coyendo las conectas corriendo No, si no me río por eso Pero no, porque tengo aquí Mira, toma 49 ¿Me río por eso? Ya lo sé Toma en el ojo Le repaso a los 49 Ah, 49 Sí, señor ¿Has visto? Ya decía yo ¿Has visto 49? Mis ojos nos fallan Ahora solo nos faltan las escamas Vale ¿Ha escuchado? Sí, sí Ya me lo imagino Ay, 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 por favor Ay, 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 ay Ah Juego de puta ¿Dónde está el ojo? Los NPCs reciben 7 puntos de daño Nosotros estáis recibiendo 8, 10, 20 40 como me tío Ante un ojo Me quedo en plan Hostia, no jodas Yo creo que le haces más daño Tú con la bola, tío Con la maza Sí, pero hay veces que no llego Ah, inténtalo Oh, oh, oh Que no apunto directamente Significate por el bien común Hostia, hostia Tú la vida Pues eso te lo digo Hostia, yo no estoy en tu equipo Shit, espérate Mira que te lo he dicho Eso te lo he dicho Antes de invocar el ojo Ya, pero Como la invoca tan rápido No, 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 no 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 Excusas para todo No No, porque no es válida Te he dicho que hay excusas para todo Sí, pero cuando son válidas Melón ¡Hala! No ha cogido nada ¿La has cogido tú todo, cerdo? 68 Pues trae más para acá ¿No ha cogido escamas? No Toma Al menos te sirve esta flecha Sí Vamos, vamos a la corrupción ya ¿Te puedes esperar o qué? No Es lo que hay A ver Tengo que decalar mi cuarto Pero bueno, tengamos más tiempo Adentro a cuántos lingotes vamos a hacer Venga va Hago dos espadas Que son 20 No, que dice No, yo me estoy liando con el mosquetón Pero a mí no te preocupes Se puede hacer el arco ¿Ves tú? Que eso sí que lo uso No, tampoco es mucha mejora Prefiero guardarlo y conseguir escamas Lo que tenemos que hacer es romper tres de estos de la corrupción ¿Qué pasa? Que la corrupción ya creo que apenas queda No jodas Eso es lo que yo siempre he hecho Te vas a otro mapa Lo matas en el otro y vuelve Es lo que se suele hacer Claro, pero como estamos en una serie No voy a irme a otro mapa a matarlo Sí, se puede hacer un corte ¿Sabe usted, caballeros? Pero si yo he matado aquí Sería lo suyo ¿Por qué? ¿Por qué? Si no hay hueco Si no hay ya para matarlo Tiene que haber por algún lado No, 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 no Si ya miramos ¿Y la corrupción? De hecho no había corrupción ¿Qué va? Hombre, sé que a la izquierda hay dos corrupciones Una que está después del desierto Joder, vamos bajando Pero vamos a tardar en... ¡Cumete, ahorita! ¡Cumete, ahorita! A buscar A buscar Como un puto condenado No, no, no ¿Qué es buscar? Vente, vente Tenemos que ir abajo al agua A buscar Obsidian, tío Que si no No vamos a poder picar Metorito No, sí, sí Vamos a buscar Metorito Vamos a buscarlo Qué duro, ¿eh? Ha sido Estamos hablando de Metorito Metorito ha caído En tu puta boca Sí, para que me la pina, campeón ¡Vamos! ¡Que ya voy, hostia! ¡Hostia puta! ¡Uy! Me ahogo, ¿sabes? ¿Sabes? A ver, Metorito Metorito ¡Hostia, hijo puta! Yo lo siento Pero yo me voy a matar torcha No vayas a ser un loco Y no vayas a saltar directamente En Metorito Recuerda lo que pasa Por eso quieren encontrar a Orsidian Puedes pisarlo No pasa nada Ponemos otra cosa No, si los ideas nos ponen Los pasen No, luna de sangre, no No jodas Pues le dan por culo a los NPC De grado, te lo digo Pues sí Ya reponerán Estamos, lo siento, guía Te tienes manía ¿Qué te vamos a hacer? Pero es que no ha salido mensajitos De luna de sangre, ¿no? No, no Está roja la luna ¿Está roja? ¿Que sí? Aunque no sé dónde coño está El Metorito Ah, yo sí, ¿verdad? Ya, ya Lo malo que haya caído por la derecha Te veo medio uno por cada lado Pues sí Yo ya no vuelvo Mierda, eso es un enderecho Para que se te fuera Ah, pues a ver Si más rápido Habéis dicho tú Que tú ya no vuelves No me digas Que voy a tener que volver Es más adelante que tú, cabrón Es que ese es tu problema No el mío Pues nada, yo sigo avanzando Me den por culo Pues nada, ya vuelvo yo No, no, no da igual Vamos avanzando Si nos cuentamos Si no vamos ¡Que me deje! Ya está Ya ha utilizado el espejo Vale, ¿qué pasa si se hacía de 10? ¿Se jodía el Metorito? No, ¿no? Ah, calla Que se veía No, no, que va Que se veía rojo Sí Porque estábamos en la corrupción Joder, yo qué sé, tío Yo me... El marroño en el cuerpo me lo llevaba Vaya... Vaya dos noobs Ole Son unos noobs No sé, ¿qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Mi personal es muñeco ¿Esto de disparo? Ah, me sigo un bicho ¿Esto qué es, tío? Un ojo No Toma crocs Ah, pues hablando del counter Yo una vez jugaba un counter que eran 2D ¿Loy? Sí, sí Qué mono, ¿no? Sí, estaba bien, oye Pero 2D visto desde arriba, ¿sabes? Más pro aún Vamos, y cuando falmetelabas ¿Cómo coño lo hacías, tío? Ah A 2D, ¿no? A lo pro ¿A disparo y a donde dé? Vamos Ay, sí, qué coñazo de noche, por Dios Es que la noche dura Hostia, muero Muero, uff Ay, 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 ay Casi era palmo Yo creo que voy a llegar ante la mamorra Y todavía no hay otra Parece que va a estar a la derecha, ¿eh? Pues a la derecha yo no veo nada No, 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 estoy avanzando O sea, pero si encuentro ya esa de la putada, ¿no? ¿Qué? Que vas a tener que venir tú Porque tú tienes el... ¡Exacto! Esperemos que lo encuentres tú ¡Exacto! Muy exacto Ay, por Dios Joder, puto bicho, tío No me dejan ni vivir Aquí no me voy a llevar un rato sin ver nada Pero es que ya sabéis cómo es esto Nada, tío Habéis ilusión, había visto luz Y pensé que era... Y era una estrella de estas Que se cae en el cielo Yo digo, yo ya no os cuento Son torpes Y no sabéis quedarse arriba Me acabo de comer un champiñón Me cago en... Qué cheto Tú vas a querer decir como Mario, ¿no? Sí Otra estrella ¿Eh? Otra estrella Ah Y otra más Coño, voy a tener man allá Qué bien Ah Eh, ah Ah, eh Eh, eh Salva, tío Vamos a ver, espai Ah, ah, uuay Eso qué, coño, eh Eso es que me ahoga daño Ah, 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 ah Cuando te ahoga te hace... Ah, ah, ah Me ahogo, ¿no? Yo no he dicho que me hagas ahogado Yo he dicho que me hagas daño Yo he escucho cuando me ahogo Y digo cuando te ahogas Yo he dicho que cuando me hago daño Yo he escucho a personas que hacen Como si hubiera partido la pierna, eh Ya, pero he dicho yo, no el personaje A ver si... A ver si... A ver si... Uy, no Diferenciamos Ahora, joder Es muy tarde, tío No, no, que no No, no Eh, tampoco, eh Aquí no encuentro nada, eh No, aquí no está Está de tu lado ¿Por qué sabes que ahí no está? Porque he llegado a la mazmorra ¿Vivo? Vivo y entero Con una pasión en el pecho Tú eres un pro de esos Que... Un pro saltarín Ay, que me muero Bueno, hay más mapas de la izquierda Que le sigo buscando, eh Ah, a ver Pues claro Que la mazmorra no es el final del mapa, ya Ya, pero... Si es el final, tío No, 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 no Perdona Sí, me encontré la... Bueno, chungote, mapa Yo voy a cruzar por aquí, pero bueno Antes era el final del mapa, tío ¿Ya no? Joder, macho Estos cambios de hoy en día Yo me he dicho Que podía parecer más a la mitad Que lo que no sé Es cómo es de grande el mapa Si yo lo puse mediano No lo puse grande ¿Más cojones? Tú pusiste mediano Lo puse mediano Eso es lo que dicen No, eso es lo que te digo yo Eso es lo que contaba la leyenda No, eso es lo que cuento yo Aquí está Aquí está ¿En serio? Sí Fuck Voy... Si quieres, hacerme un corte Para que tú llegues Sí, venga Hasta ahora Hasta ahora Aquí estamos de vuelta Este hombre se ha dado La caminata, vamos Bueno, pues Hemos descubierto Que el pico de oro Puede quitarme el torito Sí Escucha, escucha Espera un momento Tú Vamos a hacer un caminito Hacia el de arriba Y vamos bajando Me parece bien Y me parece mal ¿Por qué te parece mal? No sé Desde aquí arriba podemos cogerlo perfectamente Por cierto, vamos a hacer la prueba de la granada Vamos, podemos Ya verás Vamos a hacer la curiosidad Ahora la prueba de la granada Espera, espera, espera Déjame que coja ese Se ha dicho con arena, tío La poderosa arena Ay ¿Para qué dices? Pero atento al dato, eh La babosa No muere O sea, yo piso y yo me quemo ¿Con qué me estoy quemando? Ah, ah Salda Baja por ir Yo Ah, que es un bicho Que no lo veis No lo afecta, creo Bueno, pruébalo de la granada Venga Bueno, ahí voy Pero no Espera, espera, espera No me seas No me seas Sal, sal de ahí Ah, que las quede aquí dentro Tírala ahí Pues nada Voy, eh, quita Espera, espera No, no, no Ya Venga Yo me piro Hasta la granada funciona, tío Pues se lo han cambiado Eso lo cambiaron Yo me acuerdo antes que teníamos granada Y no hay de peluquín Yo te digo Pues ya, tiro granada, entonces, ¿no? Espera, voy a gastar las mías Pumba Uh, adiós Cuidado, loco, que te muere Qué rápido ¿Pero tú qué te ves, en plan, Jacka, o qué? Hola, si no, no, yo estoy en Jacka Venga, tira Sigue tirando Toma, toma, toma Ya, ya, ya Pumba, pumba, pumba Puedes bajar Ahí hay un suelo, ¿eh? ¿Ya lo ve? A ver qué es lo que te he dicho, joven Ya, pero estoy cogiendo a este Ay, 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 ay Ahí viene un bicho, ¿eh? Ya Cada vez se va acercando más su presa La mata tú Ah, pues sí que le hago daño, sí Bueno, ¿tira granada ahí? Espera, espera, no Déjame que coja este Va a hacer un agujero, ¿no? Y vamos a prepararlo Así Ya verás Picos, ¿para qué? Todo a base de granadas Vana Así es como se rellena esto, tú Cuidado ¡Hala! ¡El cangrejo, tíralo ahí! ¡Tíralo ahí! ¡El cangrejo! ¡El cangrejo! Te voy a decir dos cosas antes de que mueras ¡Voy a morir yo! Eso es lo que te voy a decir yo ¿Para qué la tiras ahí, melón? Ha sido... Melón Atento al dato Te mueres calmando Te mueres quemado Te mueres quemado Te mueres quemado ¡Uy! ¡Cira nada! ¡No! ¡Madre de Dios, qué manco! Estoy jugando al baloncesto ¡Uy! ¡Que no! Nada, por el tiro dentro ¡Quita, quita! ¡Ah, te estaba haciendo hueco! Digo, ya que no ¡Picamos cangrejo! ¡Poing! ¡Se cuida! ¡Cuidado! Tira para la granada, ¿eh? Espera, sí, venga, venga ¡Vale, mira! ¡Vale! No, se me está yendo pobado, tío Ya creo que es difícil Echar una granada por ahí, ¿no? Sí Agüita ¡Poing! Pues nada, pica Yo te digo Yo tengo agua Y un tiburón ahí delante ¿Queréis? Vamos a hacer otro corte, ¿no? ¿Por qué, hombre? Que vean cómo recojo yo mi tiburito Es que quedan dos minutos Y no nos va a dar tiempo Muchachos Bueno, vale, muchachos Cortamos Así que cuando lo cojamos todos Nos vemos en la casa Venga Ya estamos aquí Hola De vuelta en la casa De vuelta en la casa Eh, me molesta ya Convertirlo todo en lingotes De meteorito ¿Cuánto tenemos? Eh, 61 Podemos hacer el jamax Ese de meteorito Que funciona como hachimartillo Y podemos hacer armadura ¿Qué pasa? Que las armaduras son un montón Solo el casco son 20 Que no interesa, entonces Eh, creo que guardarlo Porque esto se podría combinar Con algo Creo No sé Yo vería bien, por ejemplo Lo de una armadura No es que no da Que una armadura son 30 ¿Qué hacemos? ¿Gastamos todos directamente? No, vea, tío Para hacer dos Son 60 ¿Qué haces? En todo caso Podríamos hacer dos cascos Que nos sobrarían 20 Bueno, dos cascos Porque los cascos No van a venir bien Por si tenemos que pegar Contra algo Por eso Que no Ah Bueno No, es que estaba leyendo ¿Qué iba a decir? Los cascos que al menos no tenemos Y nos sobría 20 barras más ¿Sabes qué te digo? Es una lámpara Pero creo que deberíamos Coger los idios Es que sí Que con esto se podía hacer algo Creo que deberíamos no gastarlo Miradlo en la wiki En el próximo ya Vale, vale Lo dejamos en pendientes, ¿no? Exacto Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Espérate Estoy ordenando Nada, si nos queda un minuto Ya Vamos a organizar las cosas, hombre Bueno, pues yo lo he probado Un momento ¿Qué iba a decir? Por cierto, iba a hablar con el guía Eso Que en el siguiente Miraremos O sea, yo ahora después Miraremos Qué se puede hacer con eso Porque yo no me acuerdo, sinceramente Tampoco, ¿no? Es que ya lo he dicho Vamos Yo sé que era para algo importante ¿Pero el qué? Es que ha cambiado mucho, tío Terraria, ¿eh? Por eso Entonces También quiero empezar a hacer Las granjas de setas De setas azules, digo Hostia, ¿te has visto lo de la concha de nocturno? No Si tienes Un aleta de tiburón Bueno, cinco aletas de tiburón Quince corales Pececillos, ¿no? Alma de luz De noche y de terror Te transformas en titón Ah, sí, sí Hostia, tío Estamos gilipollas ¿Qué? Tan fácil como mirar en el guía ¿Qué cojones se hace con él? No me jodas En serio, tío No te hablas del guía ¿Y tú tampoco? Ay, yo he mirado, coño Pero yo qué sé Vamos a hablar con él Venga Crafting Pues se puede hacer los sables láser Sí La pistola láser Y las armaduras Y disparos, o sea, munición de meteorito O sea, para armaduras Que tenemos que coger más Pues crafteo los dos cascos como final Vale, ¿por qué tiras eso? Porque me pesa el bolsillo Te voy a decir una cosa Yo me hago balas de mosquete Y tiro antes El mosquete con la mano ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué por qué? Porque para encontrar meteorito no ve al Ahí tiene caballero LOL, como mola ¡Guau, qué guapo queda! Nos vamos a ir del episodio a lo épico, ¿no? ¡Go, go, Power Rangers! Me pido rojo Bueno, pues nada Espero que hayas pasado Un rato entretenido Entretenido y entretenido Con nosotros Y el meteorito Y los dos ojos Sí, mis dos ojos Oye, oye Hemos hecho bastantes cosas Me siento bien Yo me siento bien también Sí, es una silla cómoda Una silla cómoda y tal Me siento bien a las 5 y 11 de la madrugada Sí Bueno, pues nada Eso, que como siempre Espero que tengáis un buen día Y nada Que nos vemos en el siguiente Pues venga señores Un placer Y bueno Espero que os guste la serie día a día Y como siempre Muchas gracias por vernos Y un saludo Nada Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego